Hola, soy Javier Pombo, Director de Innovación Educativa de la Fundación Compartir. Hoy quiero hablar acerca de los foros educativos, con ocasión a que en el mes anterior, en el mes de noviembre de 2017, el Ministerio de Educación convocó al Foro Nacional. Vamos a revisar de dónde vienen, de dónde surgen estos foros, estas iniciativas. Y para eso nos tenemos que remontar a la Constitución Nacional. El artículo 67 de la misma Constitución Nacional de 1991, establece que la educación es un derecho fundamental y un servicio público que está a cargo del Estado, de la sociedad y la familia. Posteriormente, se expidió la Ley General de Educación, o Ley 115, de 1994. En esta ley, en el artículo 164, se crearon los distintos foros educativos. Y es así como tenemos foros educativos municipales, distritales, departamentales y nacionales. Estos foros los deben convocar y presidir, en el caso del municipal y distrital, los alcaldes. Ellos, a través de una resolución, convocan a todo el sector educativo y a las instituciones educativas para desarrollar estos distintos foros. En el caso del departamental, lo hace el señor gobernador, y en el caso del Foro Nacional, el Ministerio de Educación. ¿Cuál es el fin de tener estos foros? Entonces, la misma ley nos dice que tiene tres propósitos. Uno, reflexionar sobre el estado de la educación en el país y en las regiones. Es decir, cómo estamos, cómo nos encontramos con relación al sector educativo. Un segundo, es hacer recomendaciones a las autoridades educativas en las regiones, en temas de cobertura y calidad. Cómo propender, qué hay que hacer para que mejoremos en todos los aspectos de la educación que reciben los cerca de 8 millones de niños y niñas colombianos. Y por último, pues reunir a la comunidad educativa, para que en torno a estos temas, pues se genere un debate, un espacio de reflexión acerca de las políticas en educación y de ese quehacer que se está dando en las aulas escolares de los colegios e instituciones en donde se forman los jóvenes. Bueno, una vez se desarrollan estos foros, el Ministerio de Educación hace un gran foro nacional. Ese gran foro recoge todas las recomendaciones que sean en los distintos foros que ya vimos que son municipales, distritales y departamentales. Es así como para el año 2017, el Ministerio de Educación convoca a un foro nacional que lleva como título Educación para la Paz, Escuelas, Comunidades y Territorio. En este foro que se llevó a cabo en el mes de noviembre en la ciudad de Bogotá asistieron mil personas presencialmente y cerca de seis mil personas de países como México, Argentina, Costa Rica y Ecuador a través del stream. ¿Cuál fue el compromiso de los maestros y de toda la comunidad educativa que fue convocada alrededor de este foro? El compromiso que se adquirió fue construir paz desde la escuela, que es un elemento muy importante dado todo el proceso de post-conflicto que se está viviendo en este momento en Colombia.